que tal amigos bienvenidos a un nuevo vídeo el día de hoy les quiero mostrar la forma en la que yo lavo mi moto ya que muchas personas me lo han preguntado en los comentarios y pues el día de hoy se los quiero compartir lo que vamos a necesitar para lavar nuestra moto es lo siguiente vamos a utilizar un jabón líquido que sea de su preferencia el que ustedes quieran una cubeta y un cepillo para para las llantas y para la parte baja de la moto y distintos trapos yo utilizo uno para la parte de arriba y otro para para la parte de abajo igualmente un trapo para secar la parte de arriba y un trapo para sacar lo que es la parte de abajo lo primero que vamos a hacer es rociar nuestra moto con agua esto para quitarle la mayor cantidad de tierra y de polvo algo que yo les recomiendo es que nunca laven su moto a presión por lo menos en las partes eléctricas ya en las partes de abajo pues sí sí pueden utilizar una hidrolavadora o lo que ustedes quieran pero en las partes eléctricas o donde va la batería y el filtro yo les recomiendo que no lo hagan simplemente con un chorro de agua es suficiente y en toda esta parte tampoco utilicen agua a presión ya que podemos buscar un mojar la la bujía y después nuestra moto pues no va a encender otra parte que tenemos que cuidar de que no le entre agua es la parte del escape hay que tratar de de que no le entre agua si tenemos algo con que taparlo pues mucho mejor ya que terminamos de mojar nuestra moto vamos a preparar un poco de jabón con media tapadera es más que suficiente porque este jabón espuma demasiado ya que preparamos el jabón vamos a proceder a enjabonar toda la moto vamos a ver Ya que terminamos de enjabonar nuestra moto, le vamos a dar una enjuagada para que no se le vaya a pegar el jabón porque ya saben que se mancha, una vez que enjuagamos y quitamos todo el jabón yo les recomiendo que le den una media secada para que no queden las gotas marcadas, de todas maneras al final la vamos a secar bien y a retocar muy bien, ahorita es nada mas momentáneo para que no se le seque el agua y quede manchado, recuerden que todavía nos falta lavar la parte de abajo. Ahí esta, ahora si nos pasamos a la parte de abajo. ¡Gracias! ¡Gracias! Yo les recomiendo que utilicen un balde para levantar la moto o un banquito, lo que tengan, yo en mi caso preste mi gato y por eso no lo tengo aquí a la mano pero les recomiendo que le levanten para que tengan la llanta libre y puedan lavar bien toda esta parte. Y miren para los que pensaban que no iba a aguantar porque esta pegado, ahí sigue todavía el protector que le pusimos, todavía no se despega. De verdad que si es de bastante ayuda ese protector porque en otras ocasiones el monochot estaba bastante sucio y ahora la verdad no necesitamos ni siquiera limpiarlo, esta muy limpio todavía, si funciono. ¡Gracias! 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 ¡Suscríbete! ¡Suscríbete! ¡Gracias! Vamos a secar toda la parte inferior. Vamos a secar toda la baja de nuestra moto. Gracias. Gracias. Ya que terminamos de secar nuestra moto, podemos utilizar cualquier producto para nuestras llantas, yo en mi caso voy a utilizar este, ustedes pueden utilizar el que más les guste. Gracias. Gracias. Bueno pues, se podría decir que nuestra moto está totalmente limpia, pero para finalizar vamos a utilizar este producto que algunas personas dirán que no sirve, que es malo, pero a mi en lo personal lo he utilizado en las motos que he tenido y la verdad que me ha funcionado bastante bien, entonces lo que vamos a hacer es que con uno de los trapos que utilizamos para secar nuestra moto, aprovechando que está húmedo, le vamos a aplicar una cantidad generosa de este producto y le vamos a dar una pasada a nuestra moto. Listo, pues ya que le aplicamos el producto, vamos a pasar el trapo por toda nuestra moto y van a ver que bonito brillo le va a quedar a la moto. En mis videos me han preguntado que que le hago a la moto, que porque esta así de brillosa, que si la había pintado, que si le había puesto una capa de transparente, pero pues en realidad no es nada del otro mundo, yo únicamente utilizo este producto y me ha funcionado bastante bien, ya ustedes deciden si quieren utilizarlo o no. Bueno amigos, pues eso ha sido todo por el video de hoy. Ya lo saben, si el video les gustó, regalenme un like y suscribanse a mi canal. Nos vemos en un próximo video. ¡Gracias!